... Con una demostración de apoyo y fervor popular difíciles de igualar, la T llegó a su aniversario número 100. La gente de talleres llenó el Kempes el día viernes y copó las calles de Córdoba durante el día sábado. Demostró una vez más que la pasión sigue intacta y tuvo la posibilidad de emocionarse, volviendo a ver a muchos de sus ídolos nuevamente con los cortos y en la cancha. Programa especial de una hora, con todo lo que dejaron los festejos del centenario de la T y el partido frente a Instituto. ¡Gracias! 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 ¡Vení, vení Andrés! ¡Millero, vení! ¿A cuántas fechas del final del 1 de cabonal talleres aseguró la cena? Era la novena fecha, ¿no era? Octava fecha, novena fecha ¿Cuántas faltaban? Faltaban tres Ahora, a dos fechas Muy bien ¿En qué año fue inaugurada la botín? Ah, la edad mía, pero no me acude ¿En 1913? 1931 ¡Al revés! ¡Campi Cuba! ¡Campi Cuba! No, ya no nací en este año, disculpame Nombre 3 de los 4 jugadores que ayer le dio a la selección campeona del Mundial 78 La Catovido, José Daniel Valencia, yo creo que Valero, Luis Adolfo Álvaro, el más grande ¿Cuántos campeonatos de Liga Cordobesa nos trae? ¿Cuántos? Ay, 10, nada ¡Oh, no! 18 Ese lo tengo que traer a mi viejo, porque te digan ¿Más de ese? No, arriba de 40 27 campeonatos de Liga Cordobesa Ah, no, estaba contando la copa de verano Cata, ¿cuál consideras vos a la distancia que es? ¿Qué fue tu mejor momento en taller? Un momento del 75 El año 75 hasta el 77 Yo creo que ese fue mi mejor momento en el club ¿Algún instante particular que te haya quedado? ¿Algún partido? ¿Algún gol? ¿Alguna situación? Y por ahí los clásicos te hacen Te crean una expectativa bastante especial Y yo me programaba para eso, para jugar los clásicos ¿Cuál fue un instante que te haya llevado grabado de tu paso por taller? El ascenso, sin lugar a dudas El momento que se me bajaron, ese fue el momento, el que más recuerdo ¿Cuál podrías recordar como un instante significativo de tu paso por taller? La vuelta a jugar en la boutique Y fue el día con Maipú de Mendoza Que yo no iba a jugar porque tenía 5 amarillas Y me avisa por la mañana que podía jugar Héctor Artuvialde Que finalmente podía jugar Bueno, la cancha obviamente estaba llena, estaba colmada Y hago el gol Bueno, ahí es la boutique que tiene su esencia ¿Un instante que te haya quedado grabado de tu paso por taller? El ascenso, yo creo que toda la generación nuestra que logramos el ascenso contra Belgrano Creo que ese momento fue único, no se va a volver a repetir A veces no es fácil ascender Y lograr el ascenso contra el club rival siempre es demasiado importante Y creo que ha quedado en la mayoría de nosotros que nos tocó jugar ese tipo de partidos El momento que nos hacen el 2 a 1, terrible ¿Cuál instante no podés sacar de tu memoria de los que vivís en taller? ¿Cuál sería? El ascenso del 94 contra el Instituto Faltando los 10 minutos Ya íbamos 3 a 1, cuando hicimos 3 a 1 Le era de emoción, impresionante Ya estaba ganado el partido Seguido entregado Y nada, o sea, no podés creer lo que estaba pasando El siguiente turno Me había pedido que me fuera del club Y bueno, yo le dije que no me iba como perdedor Haber elegido quedarme por una cuestión de pasión, de corazón Y tener la sangre azul y blanca Y bueno, con un desafío, ¿no? De quedarme y logré el ascenso Y me fue muy bien Es un instante con la camiseta de tal vez Tengo dos momentos 5 a 0 el clásico contra Belgrano Y bueno, después cuando ascendimos, ¿no? Justamente contra Belgrano también En el 5 a 0 contra Belgrano, ¿vos no te diste cuenta? Lo que significaba lo que habías hecho en ese momento Realmente tuve noción de lo que pasó cuando salí del estadio Y me venía a mi casa Y bueno, lo que fue la caravana de autos De gente que por ahí me reconocía Que yo venía entre ellos los autos Y bueno, los momentos que pasó esa noche La tarde noche, digamos, fue increíble La gente se paraba Venía al auto, subía arriba los autos Y bueno, eso fue realmente impresionante Una foto, un momento Que particularmente te quede guardado en la memoria ¿Cuál sería? Los dos goles a River El debut, el re-debut Los tres goles en el centenario allá en Uruguay Jugar a instancia de los octavos finales contra el Gremio Momentos inolvidables muy bien El instante fue cuando salimos campeones Contra Belgrano Esa caminata de la mitad de la cancha Hasta el punto penal Para partir del primer penal Y creo que ese instante Hasta el día de hoy Me lo recuerdo como si hubiera sido ayer ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Lo que se te cruza es tratar de Convertir el primer gol ¿Y lo de la tribuna? Y obviamente se, la mirá Y bueno, uno por ahí va pensando Un montón de cosas como te dije Si por ahí lo errás Si por ahí te va mal Si lo escapás Si vas a salir campeón Si no vas a salir campeón Y bueno, como te digo Es un instante que fue muy lindo Gracias a Dios Porque encima tuvimos la suerte De poder salir campeón nosotros Entonces son instantes Que creo que van a quedar grabados En la memoria mía por mucho tiempo ¿Cuál es el instante que viviste Con la camiseta de talleres Que más haya quedado grabado En tu memoria? Bueno, fue El 76 Hicimos una muy buena campaña Y que fui convocado Para la selección Para enero del 77 Yo venía sin jugar Cuando me proyectan a mí A jugar a él El campeonato nacional del 76 Comenzé a ese gole Y bueno, me convocaron Para la selección Eso fue una emoción tremenda ¿Te acuerdas la primera vez Que viste a la cancha? Sí, me acuerdo Formaba con Quiroga Macetani La chancha corte Una final con Junior Con el Abuti Rebozaba la cancha Fue algo maravilloso para mí Como primera vez Fue algo que me encaminó Para hasta hoy en día A su historia A los 4 años me trajo Y de ahí No pare Fue una anécdota espectacular En mi casa son todos de Belgrano Mi papá todo Y yo me enamoré Actualmente de Mario El padre de mi hijo En Chetalle Y me dijo Te voy a llevar a conocer la cancha Y me trajo para una Pascua En el año 2003 Y de ahí no pare La primera vez Con Rañul Después la hacen Son en el 94 Y tenía 14 años La primera vez fue Cuando el de mi hijo mayor Estaba en la Pascua 26 años Mi nieto La primera vez Contame cómo fue tu primera vez en la cancha La primera vez en la cancha Por acá En La Plantea Venía con mi mamá Y mi papá ¡Papá! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Ese día! ¡Ese día! ¡Papá! 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 ¡Mírame los ojos! Vine para el ascenso por primera vez porque nunca podí, por el tema oriental y nunca pude venir. Yo fui hincha, viví en el campo toda mi vida, me nací en el campo, y la vez que fui de Villa Madri, ayuda, me afilé las pilas de talleres y me pude venir por primera vez para el ascenso. Se ruiden más que cuentas historial. Se ruiden más que cuentas historial. Pepeco de Mon álbum En Brance Te pusiste a El Cor apologies. Te pusiste para el Coro Terro, jajajajaja! wechsel ond istembloren y vemos los franceses pero nada va de haber 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 Jackson Citizens ¡ battling 100 años! en los 100 años de esta pasión increíble que es llevar la sangre azul y blanca. Un abrazo grande para toda la gente que siempre alentó y sigue alentando y la verdad que les da un feliz aniversario para todos. Esto va en la cabeza, no va acá. No, va acá y la llevo en el pecho, la llevo en el pecho. Esto es todo oscuro, esto después de hacer diálogo y te va a tener en favor. Me corto la puerta a mi viejo hotel y me pierdo un canto. Me lucho y me pierdo mis ojos. Me llevo a ir a Paraná. Estoy tan fuerte, voy a ir a cualquier lugar. El mejor jugador que vi, que yo tuve la posibilidad de ver en cancha fue Valencia. Hoy tuvimos la posibilidad de compartir la merienda con los muchachos en el hotel y ver semidagante figura, tres campeones del mundo, en la misma mesa con nosotros. La verdad que yo, a pesar de haber estado vinculado al fútbol 25 años, son cosas que uno la vivencia como un hincha, como un apasionado del fútbol. Hoy en el día del árbitro, el arbitraje sigue siendo generoso conmigo y me está dando la posibilidad de festejarlo dentro de una cancha. Le pedimos al loco Lillo que meta un agarrón de camiseta y prometió que lo mete. Vamos a ver a quién por ahí, a quién me toca. Si lo agarro, primero a ver si lo agarro y después en la camiseta. ¿Qué pasa si agarra groseramente de la camiseta? ¡Cartao Marelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!